Sí, la verdad que nosotros, yo principalmente muy contento por ser parte de los embajadores de la Liga y también ayudar al desarrollo de la Liga en todas las partes del mundo. Sí, porque eso demuestra el cambio que va teniendo la Liga durante tantos años. Ahora los clubes ya tienen un aporte financiero mucho mejor que les permite hacer equipos mejores y sí, pelear o ponerse más difícil a los equipos grandes. Hombre, como sabéis, siempre en esta Liga serán favoritos los equipos como el Barça-Madrid, que invierten más, tienen casi siempre los mejores futbolistas, pero se ve que hoy en día está todo mucho más asijado, mucho más los niveles de los equipos ya están ahí. Hoy en día Sevilla es el primero, el Atlético de Madrid siempre viene fuerte, entonces va a ser una Liga muy competitiva. El fútbol, no se puede hablar solamente por tres partidos que un equipo juega mal, que pasa que el Madrid, por ser el equipo que es, todo el mundo espera que el Madrid siempre gane todos los partidos, pero ocurren dentro del tramo de una transición que ha sufrido el Madrid, de un entrenador que ha salido y también de Cristiano que ha salido, está sufriendo una transición que a veces dentro de esa transición pasan esas cosas. Ganando, ganando y sobre todo para los jugadores lo cuanto más rápido pueden quitar la situación de presión, esa presión que te quedas sin ganar dos o tres partidos, ya empieza una cierta presión que a los jugadores les molesta, entonces lo más rápido posible, cuanto ganar el primero partido, eso ya va mejorando y los jugadores ya se quedan un poco más tranquilos. Sí, como todos, es un jugador joven, que pasa que llegó en un equipo como el Madrid, un equipo que tiene que ganar todo y a lo mejor en este momento no va a tener la oportunidad que se tiene que tener, si el equipo a lo mejor estuviera andando muy bien, a lo mejor él tendría mucha más oportunidad. Sí, la única cosa que lo juega, como pasa como todo, los jugadores jóvenes tienen que tener paciencia con ellos para no quemarlos, porque es un talento, es un grande jugador, pero necesita también que el equipo esté muy bien para que él pueda entrar y también dar lo mejor de sí. Pero ¿y cómo existía? No, eso no existe. La verdad que cada entrenador tiene su filosofía de juego, sus métodos, hay cosas que un buen entrenador puede aportar y las cosas no salieron. Entonces, estamos viendo que el Madrid está sufriendo en ese primer tramo de los partidos y esperamos que mejore.